Saludos para todos nuestros seguidores de esta plataforma informativa Las Calientes del Sur, el espacio que le mantiene informado de todo el acontecer noticioso del país y el mundo. Y es miércoles, miércoles 6 del mes de diciembre del año 2023. Agradecidos de Dios que nos da la oportunidad de estar aquí nuevamente con todos ustedes para compartir este y todos los contenidos que como de costumbre traemos a esta su plataforma informativa Las Calientes del Sur. Señores, atención, atención a todos nuestros seguidores. En este contenido vamos a rifar este teléfono celular inteligente. Vamos a rifar esta joya en este contenido. Vamos a sacarlo del empaque para que ustedes vean más o menos de qué se trata. Mírenlo aquí, un teléfono totalmente nuevo. Tiene su etiqueta, tiene todo nuevecito. Mírenlo ahí. Tiene tres cámaras, según lo que se ve ahí. Está totalmente nuevo. Mire su caja ahí. En este contenido usted se podría sacar este teléfono celular. ¿Cómo usted participa? Compártalo. Este contenido, haga su comentario, difunda este contenido en todas sus redes sociales. Compártalo por todos lados. Este contenido, este celular podría ser suyo hoy en este contenido. Haga su comentario. El comentario que usted hace es el que participa en la rifa y a la vez compartiendo este contenido en todas sus redes sociales. Así que ya usted sabe, en este contenido este teléfono podría ser suyo hoy mismo. Señores, ustedes recuerdan el contenido que nosotros difundimos en el que se vio involucrado el encargado de medio ambiente acá en San Juan, el licenciado Aneuris Medina, el pasado domingo, en donde una familia lo acusó de agredir físicamente a varios de sus miembros en un hecho registrado en la avenida de Circunvalación Sur de este municipio de San Juan de la Maguana. Este hecho que generó muchos comentarios, muchas reacciones por parte de personas que se expresaron en torno a esta situación en la que se vio envuelto este funcionario del gobierno. La mañana de hoy, tanto Aneuris Medina como la familia del señor Danilo y la señora Kenia, se juntaron en la fiscalía de acá de San Juan de la Maguana donde fueron citados para tratar de buscarle una solución a este conflicto. Y es propicio el momento para informar de que estas personas llegaron a un acuerdo. El señor Aneuris Medina, quien reconoció que cometió un error, quien reconoció que no pudo controlar sus emociones al momento del incidente, le pidió disculpa al señor Danilo, a la señora Raquel, porque, o Kenia, la señora Kenia, porque, señores, esta familia se creyó en contra de este funcionario, lo citaron a la fiscalía y hoy se pusieron de acuerdo. Ellos conciliaron en la fiscalía. Yo, ayer, Aneuris Medina se presentó a nuestras oficinas, a esta plataforma de las Calientes del Sur para hablarnos sobre esta situación, sobre este caso de lo que sucedió. Aneuris se mostró muy arrepentido de lo que había sucedido. Él reconoció que faltó, que cometió un error, que no tuvo control de sus emociones, reitero. Y entonces, señores, en la mañana de hoy acudieron al Palacio de Justicia donde llegaron a un acuerdo mutuo. Conciliaron esta situación, le pusieron un stop a este conflicto. Aneuris me informó, en el día de hoy estuvimos hablando vía telefónica. Él me dijo que el Ministerio de Medio Ambiente lo puso a disposición del Departamento de Recursos Humanos. Él está suspendido, pero lo pusieron a disposición del Departamento de Recursos Humanos. Será entonces este departamento que tomará la decisión si continuará este hombre al frente del Ministerio de Medio Ambiente en la representación de la provincia de San Juan, o si lo sacarían, lo desvincularían de la institución. No sabemos realmente qué va a pasar. Ojalá y que a él lo puedan reintegrar a sus funciones. Es cierto que él cometió un error, pero somos humanos, nos equivocamos todos. Muchas veces se nos sube el cargo a la cabeza, la posición que ocupamos. Entendemos que tenemos más poder que otros. Lo usamos muchas veces para atropellar personas, para maltratar, pero esta situación le ha dejado una enseñanza al licenciado a Neuris Medina. Esto le ha dejado una experiencia a él, al igual que a los demás funcionarios que tenemos en esta parte del país, para que entiendan que no están por encima del bien y del mal, que no son ley, batuta y constitución. Yo le decía a Neuris de manera personal que él es un tipo joven que tiene todo un futuro político por delante, que tiene que saberse manejar, que tiene que tratar de siempre ser un propiciador de la paz, de la armonía, de la tranquilidad, de la convivencia, de la buena convivencia. Porque cuando usted es una figura, cuando usted es una persona que ocupa una posición X, que usted tiene un estatus X en la sociedad, esa misma sociedad tiene sus ojos puestos en usted. Usted es un referente. Entonces, como usted es un referente, la sociedad lo está observando, está observando su comportamiento, su actitud, cómo se maneja, cómo se comporta, cómo actúa. Entonces, esas son cosas que hay que aprenderlas a manejar. Ojalá y que esto le sirva de experiencia a Neuris Medina, a los demás que ocupan posiciones en el Estado, a otros que tienen ciertos niveles niveles en la sociedad, niveles de estatus, y que muchas veces se manejan muy mal. Y reitero, señores, cuando usted es una persona que representa ciertos niveles, la sociedad siempre va a estar pendiente a su accionar, a su actitud, a su comportamiento. Y eso hay que saberlo manejar. A Neuris me decía, reitero, que él está suspendido. Lo pusieron a disposición del Departamento de Recursos Humanos, del Ministerio de Medio Ambiente, y no se sabe todavía qué decisión va a tomar esta institución. Por lo menos, este joven ha sido humilde, ha reconocido que cometió un error, que falló, que no tuvo control de sus emociones al momento de ocurrir el incidente. Y eso es algo que hay que tomar en consideración, que hay que tomar en cuenta. Porque es de grandes, señores, reconocer cuando se comete un error, cuando se falla, cuando no actuamos bien. Y eso lo ha hecho el licenciado a Neuris Medina. Eso hay que reconocérselo. Él me dijo de manera personal que está muy arrepentido, que él le pide disculpas a la sociedad dominicana por esta acción, que él reconoce que cometió un error y espera que la sociedad de manera general, pero muy en específico, la sociedad sanjuanera pueda perdonarle, pueda disculparle por ese error, esa falta que él cometió. De mi parte, yo no tengo prácticamente, mucha gente ha dicho en los comentarios, principalmente en Instagram, muchos lambones, que no le puedo decir de otro modo, me dijeron que yo soy un resentido, que yo tengo algo personal en contra de Neuris. Me dijeron además, un sinnúmero de cosas, palabras obscenas, me dijeron ahí, pero yo le doy me gusta a todos los comentarios que ustedes, nuestros seguidores hacen, yo le doy me gusta, porque ustedes son sumamente importantes para nosotros. Sin ustedes, no, esto no tiene razón de ser. No tiene razón de ser que nosotros estemos trabajando, produciendo informaciones, difundiendo contenido. Si ustedes no nos dan seguimiento, no nos ven, no nos dan su opinión, no tendría esto razón de ser. Nosotros le queremos, yo de manera particular, yo quiero, adoro a todos nuestros seguidores. Yo leo todos sus comentarios, todos los que hacen en Facebook, lo que hacen en Instagram, lo que hacen en YouTube, lo que hacen en Twitter, todos, todos los comentarios, yo lo leo todos, aunque ustedes vean que yo no responda, pero sí, yo leo todos sus comentarios. Y de verdad que para mí es un honor, es un placer, es un privilegio contar con ese apoyo que ustedes siempre le han dado a esta plataforma informativa, Las Calientes del Sur. Reiteramos a Neuris Medina, la familia del sector de Cristo Rey, el señor Danilo, la señora Kenia, llegaron a un acuerdo. Ya todo se solucionó. Ellos se comprometieron a ser buenos vecinos y llevar esto en paz. Ya eso se quedó ahí. Señores, recordarles que en este contenido vamos a rifar este teléfono celular. Usted se lo podría llevar un teléfono nuevo en su empaque. Tiene un forro, Tito también, el teléfono, mira, tiene la piecita de pinchar para ponerle el SIM. Mira, Daviana, nuevo totalmente. Tiene un forro, mire, un forro nuevecito. Tiene el teléfono, mírelo ahí. Usted no va a tener que ponerle nada. Tiene un chi activado, tiene su número, tiene todo ese teléfono. Mira, trae hasta el manual de uso, por si usted no lo sabe usar, para que tú vea, Tito. Un teléfono totalmente nuevo. Aquí está el cargador. ¿Cómo es, Davi? Solamente está esperando el dueño este teléfono, dice Daviana aquí. Mírenlo aquí, tiene su cargador. El cable está aquí. Oye, tiene hasta su Humphrey, mira. Todo. Un teléfono totalmente nuevo. Puede ser suyo este teléfono celular en el día de hoy, en este contenido. ¿Cómo usted participa en la rifa? Usted lo sabe. Comparta este contenido en todas sus redes sociales, en los grupos de WhatsApp, en Instagram, en Twitter, en Facebook. Y haga su comentario. Mientras usted más lo comparta y más lo comente, más posibilidades tiene de llevarse este teléfono nuevecito de paquete en este día. Espérate que ahora no sé cómo es que va esto, Daviana. Ah, ok, aquí. Usted se puede llevar este teléfono celular en el día de hoy. Un teléfono nuevo. Daviana, toma, ponlo como va, que no le encuentro la vuelta. ¿Usted participa comentando este contenido, compartiéndolo en todas sus redes sociales? Lléveselo. Este celular totalmente nuevo para que comience el mes de diciembre con esta máquina de teléfono celular que le regala Las Calientes del Sur. Muchas gracias.